... Unas jornadas enseñan entre hoy y mañana a los alumnos de hostelería... ...cómo preparar platos saludables para los más pequeños de la casa. Cartagena acoge las primeras jornadas Cocinando en Salud en la Infancia... ...en la que la comunidad autónoma muestra a estudiantes... ...los beneficios de una dieta saludable. En esta iniciativa en la que participa el Centro Integral de Formación Profesional... ...de hostelería y turismo, médicos y especialistas en alimentación... ...y otras disciplinas forman a los futuros profesionales de la hostelería... ...en la confección de menús saludables. La actividad concluye con una parte práctica... ...el diseño preparado de la comida de los alumnos... ...de tres comedores escolares de Cartagena. Más de 100 alumnos van a ser quienes prueben alimentos y menús... ...desarrollados por los participantes de estas jornadas... ...y hay que tener en cuenta que en la región de Murcia... ...hay 206 comedores escolares en los distintos centros de la región... ...con una planificación nutricional equilibrada, completa... ...y que vigilamos, como decía la Consejería de Sanidad... ...la mejor alimentación de los alumnos que comen cada día... ...en los 206 comedores escolares que tenemos... ...que gestionamos desde el sistema educativo de la región de Murcia. Los platos los probarán alumnos de sexto de primaria... ...de los colegios Santa Florentina, Mastia y Mediterráneo. Evidentemente la comida también entra por la vista... ...y cuando se tiene una escuela de hostelería... ...donde te prepara unos alimentos que a la vista ya son atractivos... ...encima son ecológicos y son cardiosaludables... ...y dieta mediterránea, pues yo creo que mejor experiencia que esa... ...no podemos ofertar a la hora de educar a nuestros niños y jóvenes... ...en una alimentación sana y equilibrada. ¡Gracias!